El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los setenta y dos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor La primera lectura que hemos proclamado en esta celebración del profeta Isaías les realiza a los tristes un llamado a la alegría por la suerte de la ciudad, prometiéndoles saciarles de alegría. El motivo de tal esperanza es que Dios llevará a Jerusalén la paz compendio de todos los bienes. El profeta, en esta lectura, utiliza la imagen de una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Esta es también la misma idea que hemos de tener nosotros de la iglesia, sin negar que la comunidad de los cristianos nos depara sin sabores y tristezas en no pocas ocasiones, más de las que a veces nos parece imposible soportar. Y no es menos cierto que la iglesia, por ser santa, cuenta con la promesa de la paz de Dios llegará a ella como un río desbordante. Y no deja de ser cierto que la iglesia es nuestra madre que nos alimenta con los dones que ella recibe de Dios y nos cuida con maternal afecto. La iglesia es santa y tenemos que entender por qué es santa porque Dios la asiste. Dios Padre es el único santo y si Él nos asiste con su protección somos santos, participamos de su santidad. y a estos indignos siervos suyos que somos los bautizados se nos asiste, se nos protege con la acción de Dios. A la santidad en la iglesia estamos llamados todos, pero no pensemos en que se nos llama a una santidad entendida como una especie de coherencia y perfección moral de los que formamos parte de la iglesia católica. Es decir, no es el esfuerzo de nosotros lo que nos hace santos, ni es el esfuerzo de cada uno de nosotros lo que nos salva. Es Dios el santo que nos salva. Necesitamos de Jesucristo para ser santos. Es la llamada a la santidad que procede de Dios. el único santo no es el llamado a la santidad de nuestros méritos. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro porque equivocarse en esta perspectiva es tergiversar lo que Dios promete y confundir a la gente. En la segunda lectura que hemos proclamado en esta celebración de la Carta de San Pablo a los Gálatas nos dice que su único orgullo está en la cruz de Cristo por la cual el mundo está crucificado con él con el mundo. Nada de egoísmos y protagonismos personales en la evangelización. ojalá lo interioricemos cada vez más. Nuestro orgullo radique únicamente en Cristo y este crucificado. Ese es nuestro orgullo. Y si esto es así veremos claro que uno no está mejor posicionado para salvarse ni por estar circuncidado como dice la lectura ser del pueblo de Israel ni por proceder ni por proceder de la incircuncisión como son los gentiles. Es decir lo que cuenta es ser una criatura nueva por la gracia de Dios y el bautismo. no importa la procedencia la clave es creer en Jesucristo abriéndose al don de Dios y por eso la llamada a la santidad y a la salvación es para todo el género humano para todo el universo este llamado a la santidad y a la salvación son universales por otro lado San Pablo en esta segunda lectura que hemos proclamado dice que lleva en su cuerpo las señales de Jesús parece referirse a las heridas o cicatrices de las torturas sufridas en sus arrestos por defender el evangelio según él valen más que otras muchas pruebas de credibilidad sirven para acreditar la autenticidad de su palabra de esta segunda lectura podemos sacar al menos un par de conclusiones para nuestra propia vida en primer lugar que la salvación es un regalo de Dios no vinculado a ningún origen previo del que prevengamos ni de nuestros esfuerzos no existen circunstancias anteriores a la fe y el bautismo que coloquen en una mejor posición para acceder a la salvación en segundo lugar sin tener nada que ver con esto primero se nos invita a estar dispuestos y a sufrir o haber sufrido por defender el nombre de Cristo es un motivo de credibilidad y también de satisfacción por la fidelidad que supone en un ambiente progresivamente hostil hacia la fe cristiana que vivimos en este mundo ser consciente de ello es relevante hemos de pensar cuáles son los signos cuáles son las señales elementos o lo que sea que dan credibilidad a la iglesia pensemos más que en las causas de descrédito en lo que genera credibilidad en nuestro testimonio en el plan pastoral de nuestra diócesis hemos dejado plasmado y tenemos que trabajar en ese plan pastoral que una de las cosas que necesita el mundo de hoy es que vean la unidad el amor la comunión en nosotros los cristianos en el evangelio de hoy Lucas expone las condiciones en el seguimiento de Jesucristo acentuando la primacía del mismo frente a otros intereses legítimos hemos leído los primeros 16 versículos del capítulo 10 de Lucas narran la misión de los 70 o 72 discípulos se trata de un número más redondo que histórico indicando los 70 o 72 pueblos que se creían que conformaban la tierra es decir toda la humanidad más allá de esto nos da a entender que la predicación misionera no es un privilegio o competencia exclusiva de los 12 apóstoles la única misión de predicar el evangelio compete a todo bautizado el bautismo nos da el derecho de anunciar el evangelio el bautismo nos da derecho a ser misioneros es un derecho que tenemos cada uno en su puesto claro y cada uno desde sus circunstancias si estás en un lecho de enfermo o con cáncer o agonizando como una amiga nuestra de Rivas dice yo voy a ir a evangelizar pero si está con un cáncer terminal pero voy a ir a evangelizar dice con mi oración y con el ofrecimiento de mi enfermedad y mi muerte por la por la iglesia por la misión todos podemos ser misioneros adentrándonos en lo que nos dice Jesús en el evangelio de hoy podemos ver que cuando los cristianos predicamos a Jesucristo no seremos recibidos con brazos y corazones abiertos dice el evangelio que la cosecha será más bien escasa y laboriosa entre las indicaciones recibidas por los discípulos están el envío en pobreza y la aceptación de la hospitalidad entendida esta más como salario que como limosna por otro lado la misión nos dice Jesucristo no queda reservada al interior de cada una de las casas en la esfera de lo privado sino que ha de desarrollarse también en lo público al final de este evangelio cita Jesucristo las ciudades de Corozain Betsaida y Cafarnaún se trata de ciudades que recibieron la gracia y el fervor de Jesucristo y a pesar de ello le fueron infieles e impenitentes por eso en mayor medida son culpables y les espera un juicio dice el evangelio más severo que a otras ciudades paganas que no han recibido tanta gracia como puede ser tiro y sidón de aquí también podemos añadir a las expectativas de la dificultad y escasos frutos de la predicación cristiana que en ocasiones los más cercanos pueden acabar siendo los más refractarios a nuestra fe en línea de aquello de que nadie es profeta en su tierra estas perspectivas no deben ser para nosotros motivos de desaliento sino que tenemos que seguir trabajando porque debe ser un realismo esperanzado finalmente se nos dice que quien recibe al enviado de Jesús es al mismo Jesús a quien recibe por ser Jesús enviado por su parte por el Padre quien envía a los discípulos el rechazo de esto supone al mismo tiempo un rechazo a Jesús y al mismo Dios en línea con lo que quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve en la predicación se da un mecanismo similar al de la caridad para con el prójimo y es que lo que más crédito da a la iglesia es la caridad así lo escuchamos en la plegaria eucarística donde pedimos a Dios que lleve a la iglesia a su perfección o sea su santidad por la caridad si nosotros los cristianos los católicos conformamos comunidades grupos parroquias familias donde brille la caridad ya estaremos dando testimonio y validaremos el anuncio explícito pidamos en esta eucaristía que así nuestro testimonio sea cada día mejor más auténtico pidamos en esta eucaristía que así sea que vivamos esta palabra que esta palabra de Dios nos ayude nos anime nos dé fuerzas y que continuemos trabajando por la misión por la evangelización Dios nos ha hecho el encargo de salvar almas a través de la de la predicación a través de la iglesia y nosotros estamos llamados por por este evangelio a animarnos para realizar esa salvación de las almas no podemos dejar que las almas se pierdan no podemos dejar que este proyecto de Dios que es su iglesia un instrumento de perdón de salvación sea destruido nosotros los bautizados somos los responsables a los que el Señor ha llamado a los que el Señor nos ha dado esta misión de anunciar el evangelio pedimos pues en esta eucaristía que así sea que sigamos trabajando con esa fidelidad y ese testimonio fuerte en Jesús en el evangelio continuamos nuestra celebración y hacemos juntos la profesión de fe